El Papa cumplió su promesa a Maximiliano Acuña, como se lo había dicho en julio pasado cuando lo llamó por teléfono sorpresivamente. Francisco recibió el miércoles 8 de noviembre a un recolector de basura argentino que perdió sus piernas en un trágico accidente del cual sobrevivió milagrosamente. Tras audiencia pública semanal en la plaza de San Pedro, el pontífice se acercó a él y lo abrazó con fuerza. Una emoción muy grande poder llegar acá. Después de lo que me pasó, tener un encuentro grande y volverlo a vivir acá, es muy emocionante. Me dijo que tenga fuerza, que Dios es muy grande, una bendición muy grande. La verdad que me habló muchas cosas que hoy no puedo recordar bien. El Papa quiso compartir un momento con él y con una delegación del Sindicato de Camioneros de Argentina, al cual pertenece el recolector que lucha con fuerza por volver a caminar. Le pregunté si me podía parar con él porque necesitaba hacerlo. Estaba de pie de vuelta como los estudiantes que me pasaron a esto y Dios me dio esa oportunidad. Llegar al Vaticano parado sobre una prótesis después de todo lo que pasó, muy grande. Es un milagro. Un milagro y un mensaje que todo se puede en la vida y que crean en Dios, que Dios existe, que Él siempre tiene cosas buenas para nosotros. Gracias a la historia de Mariano Acuña, la Legislatura de Buenos Aires declaró al 22 de marzo, fecha de su accidente, como el día del recolector. Con información e imágenes de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.